Yo te pido perdón por haber estado ausente No pienses que lo nuestro para mi es indiferente Se me pasan los días compartiendo con la gente La música me lleva por lugares diferentes Y yo escogí esta vida de viajero permanente Para contar historias que me nacen de repente Cantar diez mil canciones que me llenan de emociones Mi mundo gira y gira hoy en varias direcciones Amor no seas así He venido cabizbajo solamente pa' decir Que tú tienes razón cuando te pones celosa Porque ha pasado el viento y se ha llevado tantas cosas Ya no nos queda tiempo de mirarnos y sentirnos Hoy vengo decidido a remediar lo que has vivido Y tú tienes razón cuando llego tarde a casa Y tú tienes razón porque olvido lo que pasa Yo te pido perdón, ya conozco tu intuición Y tú tienes razón aunque no la tengas Siempre tienes razón La vida de mi amor No te pido perdón, ya conozco tu intuición No te pido perdón, ya conozco tu intuición No te pido perdón, no te pido perdón, ya conozco tu intuición También tengo que entender que te gustan los detalles Aunque sean muy pequeños sé que deben ser constantes Que yo te dé un abrazo para ti es algo importante Nuestro amor perdurará si aprovechamos cada instante Mi amor no seas así He venido cabizbajo solamente pa' decir Que tú tienes razón cuando te pones celosa Porque ha pasado el viento y se ha llevado tantas cosas Ya no nos queda tiempo de mirarnos y sentirnos Y hoy vengo decidido a remediar lo que has vivido Y tú tienes razón cuando llego tarde a casa Y tú tienes razón porque olvido lo que pasa Yo te pido perdón, ya conozco tu intuición Y tú tienes razón aun cuando no la tengas Razón cuando apago la ilusión Yo lo que menos quiero es que me duela el corazón Razón para toda la vida Razón aunque sea una mentira Que tú tienes razón Dímelo con sentimientos Que tú tienes razón cuando te pones celosa Porque ha pasado el viento y se ha llevado tantas cosas Ya no nos queda tiempo de mirarnos y sentirnos Y hoy vengo decidido a remediar lo que has vivido Y tú tienes razón cuando llego tarde a casa Y tú tienes razón porque olvido lo que pasa Yo te pido perdón, ya conozco tu intuición Y tú tienes razón aun cuando no la tengas Y siempre tienes la razón